El informativo Insignia El gobernador del Meta, Alan Jara, visitó el puesto de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en el fuerte militar de la Arandia, Caquetá, con el fin de tratar temas relacionados con el orden público en varios municipios de su departamento. El gobernador se reunió con oficiales del Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, entre ellos el Brigadier General de Infantería de Marina, Luis Jesús Suárez Castillo, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Unidad Operativa Mayor. Un gusto poder compartir con ustedes, haber venido aquí a la Arandia y tener una reunión de trabajo con mi general Suárez y todo el equipo de altos oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, toda vez que esta unidad militar tiene también una jurisdicción muy importante en nuestro departamento, el departamento del Meta. Así que hemos visto precisamente las áreas que está cubriendo hemos estado también estudiando las necesidades en esta zona. En el encuentro se trataron los proyectos que se adelantan por parte de la Unidad Administrativa Especial para la consolidación territorial en infraestructura, desarrollo económico y social en los municipios de La Macarena, Uribe, Vistahermosa y Puerto Rico en el Meta. El plan de consolidación permite la inversión de unos recursos, pero es muy importante que esos recursos se prioricen de manera que impacten muy favorablemente a las comunidades. Así sea resuelto y que pueda complementarse con recursos del departamento. No queremos que el pechín vaya por un lado y los recursos del gobierno departamental por otro y los del Ministerio de Defensa por otros, sino articular todos estos recursos y que el resultado sea obras que causen un gran beneficio a la comunidad. El gobernador se mostró complacido con el trabajo que viene adelantando la Fuerza de Tarea Conjunto Omega para proteger a los habitantes del Meta. Estamos decididos a hacer este trabajo en equipo, a sumar fuerzas, coordinar y que como resultado de ello las comunidades reciban la acción que están esperando del Estado como tal en su conjunto y no de manera aislada de distintas instituciones. De esta manera las fuerzas militares demuestran que no solo garantizan la seguridad y tranquilidad de los colombianos, sino que logran llevar progreso y bienestar a sus regiones.